JP7 Pienso que tú piensas que yo, pero fuimos los dos ¿Quién tuvo el error en la relación? Dime qué fue lo que cambió Amor, amor Pienso que tú piensas que yo, pero fuimos los dos ¿Quién tuvo el error en la relación? Dime qué fue lo que cambió Amor Nadie es mejor que tú, nadie es mejor que yo Yo te defendí de todos y me defendió de ti Nadie es mejor que tú, nadie es mejor que yo Si algún día te ofendí, eso no lo recuerdo yo, corazón JP7 Y los palestinas Tomás Vargas El nuevo color de la cumbia Pienso que tú piensas que yo, pero fuimos los dos ¿Quién tuvo el error en la relación? Dime qué fue lo que cambió Amor Amor Pienso que tú piensas que yo, pero fuimos los dos ¿Quién tuvo el error en la relación? Dime qué fue lo que cambió Amor Nadie es mejor que tú, nadie es mejor que yo Yo te defendí de todos y me defendió de ti Nadie es mejor que tú, nadie es mejor que yo Si algún día te ofendí, eso no lo recuerdo yo, corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila